hola gente de youtube tenemos aquí este problema yo quiero instalar una aplicación en mi teléfono ahora sí que con sistema de operativo de android y no me deja instalar me dice que la aplicación no se instaló y no se instala efectivamente aquí le damos en finalizado y esto sucede gente a él les va hay muchas causas o varias causas es porque la versión de la aplicación ya no es compatible con su teléfono con la versión de android que puedan tener instalada en su teléfono por ejemplo aquí tengo la aplicación que me marca error que es la primera y tengo la misma aplicación pero en versión más nueva en versión más más completa voy a tratar de instalar la versión le damos en instalar y ésta sí se debe de poder es decir gente cuando ustedes quieran instalar una aplicación y les marque algún error busquen esa misma aplicación y busquen la en versión diferente ya sea más nueva o más vieja la que se instale aquí le damos en abrir como ven aquí ya me dejó instalarla sin problema alguno mientras que la otra botón de tocarla rápidamente me decía que no se podía entonces gente de esa manera pues vamos a instalar aplicaciones tengan en cuenta gente para las personas que no sepan dónde encontrar su su versión de software de android se van hacia abajo entran aquí al engrane todos los teléfonos tienen un pequeño engrane o si no aquí en el menú principal engrane engrane aquí está entran desplazan hacia la parte de abajo entran en acerca del teléfono y en mi caso gente es un samsung galaxy j7 nos vamos a desplazar nos desplazamos entramos donde es información de software y como ven aquí está mi versión de android es la 9 tengan en cuenta que hay teléfonos con versión de android 2 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 la 12 la 12 es la más moderna la 12 es una de las más modernas si ustedes tienen un teléfono con versión de android 5 quizás ya comiencen o empiecen a tener problemas para instalar aplicaciones pero eso casi siempre es debido a eso entonces hay que tratar de descargar aplicaciones ya sean actualizadas si no se instalan entonces traten de buscar la misma aplicación pero en versión antigua si la hay la pueden buscar en google bueno gente esperamos si les haya ayudado este tip este consejo de por qué las aplicaciones nos instalan en sus teléfonos con android bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial ya se la saben no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video saludos a todos